Darío es el cuidador de los lemures Fíjense, acá tenemos un grupo de lemures Tenemos a las crías ¿Quién creen que serán las crías? La mamá La mamá se va a llevar a las crías en el dorso, en el loma ¿Y qué es lo que están comiendo? Parece que es una fruta ¿Saben a qué animal les hace recordar a ustedes? ¿Se parece a un tigre? ¿Se parece a un oso? No, 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 no ¿Saben en realidad con qué animal está emparentado? Con los monos Ellos son los que se llaman prosimios Son uno de los animales más antiguos en la Tierra Por eso quedaron en una isla ¿Cómo se llama la isla? Madaskar Esa isla está cercita de África Y es en el único lugar donde viven estos animales Por eso que se llaman endémicos Un animal endémico es un animal Que está en un lugar mucho más chiquito ¿Ok? Como puede ser una isla Y solamente está ahí ¿Y ellos viven en Grifusi? ¿Ellos qué creen? ¿Se despertaron a la noche o a la noche? De la noche Hay algunos que son a la noche Otros que son de día Ellos ahora acá en el zoológico ¿Qué tipo de hábitos tienen? De noche De noche vienen ahora Diurnos Ahora ellos acá en el zoológico Tienen hábitos diurnos ¿Y qué más pueden comer? Ahí están comiendo solo fruta Miren Humor ¿Qué es eso que está ahí? Durazno 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 Zanahorias, frutas, verduras Ahí están comiendo durazno Pueden comer huevos Pueden comer insectos Sí, acá también vieron Como hicimos con el CIDA En el de los experimentales Ellos tienen unas pelotitas O unas cajas ¿Y eso es eso? Muchas veces están con el huevo Son omnívoros Pueden comer un poco de todo Sí, pueden comer frutas Pueden comer verduras Huevos Insectos Y cuando son bebés ¿De qué se les montaron? En la leche En la leche Ellos ya cortaron los dientes Entonces ya no están tocando La teta de la mamá Pero sí van a estar certitas Porque todavía son chiquitos ¿Y ellos eran gregarios o solitarios? Sí, gregarios Perfecto ¿Y cómo se llaman estos lemones? Que habíamos hablado que había muchísimas especies de lemures ¿Qué tipo? Tenemos la cola rosada Cola anillada Sí, por los anillos que tiene la cola Después hay otros tipos Como los colagados Los blancos Pero acá en el zoológico Los que tenemos Son los de cola anillada ¿Y saben quién manda en el grupo? Él Ese Acá no sé cuál es el ¿El cuidador sabe cuál es el dominante? La dominante es ella Son las tembras siempre Las dominantes Ella es la dominante Ella es la dominante Es por eso que las crías también crecieron Ella al ser no dominante Ella mata a la cría De la que no es dominante Y en esto Los que dominan Son las tembras ¿Nigúnas otras preguntas?